Voy a pedir un patrocinio a una funeraria para llevarle un tabú el día de la pelea. ¿Cambién te da impresión a nadie? A nadie impresionando, jodá. Puro mato. Después de la gran velada de las estrellas este pasado 1 de julio, la tarde de este jueves 4 se llevó a cabo la firma oficial para el combate entre el comerciante Juan Caldera y el boxeador profesional Rosendo Álvarez en el puerto Salvador Allende. ¡Vamos! 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 No! ¡Vamos! 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 Para poder dar inicio, tienen que controlarse las emociones. Bueno, bueno, así no podemos dar inicio, así no podemos dar inicio. Bueno, 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 señores, orden en la casa. Hablan los comparecientes, el señor Rosendo José Álvarez Hernández y el señor Juan Antonio López Caldera y dicen, las partes hemos convenido celebrar el presente contrato de pelea de exhibición que se regirá de acuerdo a las siguientes cláusulas que a continuación se enumeran. Uno, o primera, la pelea será denominada de exhibición y estará dentro de una cartelera boxística y será celebrada como la pelea titular o estelar de la noche. Segunda, ambos protagonistas de este combate deslindan de cualquier responsabilidad a su oponente, sean estos por daños físicos, psicológicos o cualquier otro daño que considere o cause durante y después de la pelea de la exhibición, incluyéndose la muerte, por lo que ninguno acudirá ante ninguna instancia judicial o policial. La pelea de exhibición será en un peso libre, por tal razón, los boxeadores no están sujetos a ningún peso en específico, pero ambos se comprometen a presentarse al pesaje oficial que será un día antes, previo al combate estelar. Sexta, si por causas injustificadas uno de los contrincantes no se presenta al combate, éste deberá pagar a su oponente los perjuicios ocasionados de reparación por daños y gastos de preparación. La novena, esta pelea está a cargo de dos testigos de nombre, Roger Antonio Castillo y el señor Eduardo Alejandro Palladino. El tiktoker y comerciante Juan Calderas expresó que está más que preparado para enfrentar a Rosendo, demostrando que lo va a retirar definitivamente sin piedad. Tengo que ser sinceros, vos le ganaste a Firito López con 105 libras. Ya, espero que hayas leído bien, porque veo que ya no miraste esa parte donde dice que la pelea es en pesos libres. Quiero ver el jack de 360 libras, si lo vas a aguantar. Espero que hayas que firmes y después nos digas que no viste esa parte de la cláxula del contrato. Voy con todo, oíste. Te metiste con la juventud, con jóvenes tiktokeros. Y ellos se respetan la juventud sagrada en el mundo entero. Y tienen a su defensor cuando querrás ya, ya si querés. Son basura. Toda la gente quiere que te pegue. Por su parte, Rosendo quiere poner en su lugar a Juan Caldera, por expresarse de mala manera y quiere hacerlo respetar a las leyendas del boxeo. Por ese apoyo total que siempre me brindaron. Ustedes son mi mayor riqueza, sépan. No hay nada por que un atleta sea querido. No odiado como este señor. Toda la gente quiere que te pegue. Es mentira, no los defiende. Él se colgó de ellos. Vamos, voy a pedir un patrocinio a una funeraria para llevarle un tabú el día de la pelea. Para que le echemos ahí mismo. No quiero ser tan malo, pues, pero... Por lo menos para que lo saquen en ella. Que le sirva en vez de camilla. Yo respetaba al señor Caldera. Porque no es fácil ver a un hombre que canta tan feo que se atreva a estar cantando. Y yo lo respetaba, pero él se pasó la línea. Me ventó lo que más me duele. Y eso, en el ring, ese día, cada mergazo que le dé, va a ir en nombre de mi madre. Y yo estoy con la juventud, porque yo adoro a la juventud, porque yo fui joven. Yo no estoy en contra, como él dice. Eso es falso. Yo nunca dije que estaba en contra de los muchachos que iban a pelear. Ahora, solo pregunté una cosa, pero bueno, ya pasó. Este señor, el día que pongan ya la fecha, el comité organizador, ese día, él cavó su tumba. Cabate en tu tumba, cabate en tu tumba. Le faltaste el respeto a mi madre, ¿viste? Me volé a perder cabate a mi amigo, ¿verdad? ¡Ay, bueno, ya te vas a hacer cabrón! 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 De esta manera, en presencia de los testigos, Roger Antonio Castillo, por parte del señor Caldera, por favor, a la tarima. Él es uno de los testigos de que Roseldo está libre de toda responsabilidad penal. ¡Ay, bueno, ya te vas a hacer cabrón! 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 De igual manera, llamamos al testigo del señor Roseldo Álvarez, Eduardo Arauz. Él es el testigo de Roseldo Álvarez, quien también da fe de que está delitado de cualquier responsabilidad. ¡Ay, bueno, ya te vas a hacer cabrón! ¡Ay, bueno, ya te vas a hacer cabrón! Vamos a darle la firma al señor Juan Antonio López Caldera. Y por último, y no menos importante, la firma del bicampeón Roseldo Álvarez. Nicaragua se ha firmado, se ha concretizado uno de los movimientos legales más esperados del 2024 y consagrado en el nuevo milenio, un tricampeón mundial versus un influencer tiktoker latinoamericano conocido a nivel mundial tricampeón mundial Rosero Almúfalo Álvarez versus Juan Caldera ¡Es una realidad! Querido público, gracias por su presencia eso para mí es motivación para darle unos cabos al viejo vulgar ese yo sé que toda la gente lo pide ¿Cree vos que está preparado Tío Caldera para dejarnos que a... Claro, ustedes saben que Juan Caldera es grande y fuerte y Rosendo pues pequeño Pero ya sabe que es la experiencia que tiene él Sí, pero ya con el peso ya no va a poder, sí Ustedes saben que Tío Caldera come muchos pollos, mucha proteína Ahora, viendo que esto se estaba haciendo bastante viral ¿Vos estás preparado también para participar el próximo año en una velada de acá? Uy, sí, yo me rezo con cualquiera ¿Con cualquiera? Con cualquiera me rezo yo Ey, por eso le dicen el búfalo, ¿eh? Se despertaron al búfalo ¿A quién le va? Al bicampeón mundial, yo voy con los ganadores Rosendo va a ganar Si pasa del primer round es porque Rosendo lo perdonó Y porque respeta a la gente para que mire un poquito más de boxeo A la hora que Rosendo quiera, lo mata ¿No le das ningún porcentaje a Juan? No, 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 para nada, para nada Hay que, zapatero a sus zapatos Está pegando con un bicampeón mundial Ya, él tiene fuerza, ¿sabes? Porque andar cargando ese montón de sacos de hielo Perdón, de pollo Agarra fuerza Pero no es lo mismo boxear que cargar una marqueta de hielo Digo una marqueta de pollo Mi opinión personal es que sí Porque ustedes tengan en cuenta que Juan Caldera es un hombre que No solo tiene inteligencia para dar billetes y hacer esto y lo otro Si ustedes se ponen a hablar con Juan Caldera un día Se van a dar cuenta de que él tiene mucho conocimiento Más allá del físico que nosotros tenemos Entonces, yo confío mucho en que Juan Caldera le va a aplicar la psicológica a Rosendo